En un pueblo muy pequeño Sembró Dios una semilla Y cosechó de esta viña A San Pío de Pietrelchina Y aunque lleva las heridas En sus manos y costado Sonríe pues bien lo sabe Que del cielo le han llegado Padre Pío, Padre Pío No te canses de rezar Por estos pequeños hijos Que batallan sin cesar Padre Pío, Padre Pío Con tu ejemplo de humildad Me enseñaste a ver a Cristo En los demás Tu vida que huele a rosas Como quisiera contarla Pues una joya preciosa No me canso de admirarla Quisiera tener tus ojos Y mira la Eucaristía Vivirla como lo hacías Entre gozos y sollozos Padre Pío, Padre Pío No te canses de rezar Por estos pequeños hijos Que batallan sin cesar Padre Pío, Padre Pío Con tu ejemplo de humildad Me enseñaste a ver a Cristo En los demás Un santo de nuestro tiempo Es tiempo de conocerlo Te pido que estés atento Pues te quiere ver con verso Si este canto llega al cielo Sonriendo vas a escucharlo Y dirás que quien más peca Es el que te está cantando Padre Pío, Padre Pío Padre Pío, Padre Pío No te canses de rezar Por estos pequeños hijos Que batallan sin cesar Padre Pío, Padre Pío Con tu ejemplo de humildad Me enseñaste a ver a Cristo En los demás En los demás Padre Pío 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 Gracias.